El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confía que el Tratado de Libre Comercio entre su país y la Unión Europea, conocido como Zeta, podrá convencer a otros actores internacionales como Estados Unidos de los beneficios de la apertura comercial. En visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, Trudeau resaltó que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido elegido como una promesa de responder a los miedos y ansiedades de una clase media que ha visto las oportunidades desvanecerse. El Zeta, ratificado por la Eurocámara y previsto para entrar en vigor provisionalmente en abril próximo, será un importante motor de crecimiento económico en el continente en los próximos años. Además, dijo que mostrará a qué punto los intercambios comerciales pueden y deben ser benéficos para todos los ciudadanos. Tres días después de reunirse con Trump en Washington, Trudeau señaló que las preocupaciones de los electores estadounidenses no necesariamente divergen de las de los ciudadanos de Canadá o de la Unión Europea. Notimex